¡Ey! Muy buenito Paki, soy que comentándose con un nuevo vídeo, estamos con más Calouti, en este caso Vanguard, con un vídeo muy importante porque sé que os gusta un montón este tipo de vídeos, ya que os voy a enseñar cómo es la materia oscura tanto de multijugador como de zombies, ya que se puede ver, no se puede colocar en el arma, pero se puede ver. Así que os lo voy a enseñar rápidamente porque sí que es cierto que no me deja enseñaros los camuflajes individualmente, cuáles son todavía porque están bloqueados por nivel del arma, pero sí que podemos ver el completista. Y aparte de eso, para complementar el vídeo, porque se va a quedar sin un poco cojo, pues quería enseñaros cómo son los desafíos, cómo es el pase de batalla, un poquito el menú, los barracones y todo eso, ¿no? Así que vamos en primer lugar al tema de armas, ¿vale? Y como base vamos a pillar la STG misma. He jugado solo una partida, que es la que habéis tenido antes, que recomiendo que veáis porque explico un poquito también todo el contenido que vais a tener. Este será seguramente el tercer o segundo vídeo que subo de Vanguard exclusiva, así que tendréis luego más vídeos, pero recomiendo que lo veáis, una partidaza increíble. Bueno, pues en este caso tenemos por aquí la STG, ¿vale? Y vamos al armero. Ya os he hecho un vídeo también que tendréis luego de creación de clases para que veáis todo lo que se le puede poner al arma, otro vídeo de cuántas armas hay, de todo, ¿vale? Hay vídeos de todo, pero bueno. En personalizar, bueno, también tenemos desafíos, pero personalizar camuflaje, como os digo, están todos bloqueados porque realmente no... Tengo que subir el nivel del arma para poder ver algunos camuflajes. Entonces, como he jugado con la MP40 y tampoco la he subido mucho, pues no sé si podré ver luego la MP40 alguno, pero lo que sí nos deja ver es los camuflajes de completista, la materia oscura, ¿vale? Y bueno, no está mal, pero es un poco decepcionante en comparación a la del Black Ops, sinceramente. Es más estilo tirando a Modern Warfare. Entonces, completista, tenemos el camuflaje de oro, que vista previa de arma, aquí tenéis un poquito cómo sería el camuflaje de oro. Tiene como una textura un poco rara y tal, pero bueno, no es mal oro en mi opinión, se ve bastante decente, la verdad. Tenemos el diamante, ¿vale? Vista previa del diamante, diamante clásico, los diamantitos chiquitines y tal, bastante blanquecino, ¿no? Mucho más blanco que el diamante del Cold War. Y por último, tenemos el atómico, ¿vale? Que esto sería el equivalente al damasco. De hecho, es como el damasco, pero en movimiento y con un poquito más de color anaranjado, ¿no? Y bueno, pues en movimiento, como os digo. No está mal, o sea, no es una materia oscura, podría ser mejor, pero está entre medias del damasco y de la materia oscura, la verdad. La materia oscura para mí es mucho mejor, tanto la de zombies como la de multijugador del Black Skull War, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis el camuflaje de maestría de las armas de multijugador, que no creo que me saque porque va a ser una paliza increíble. Y luego el de zombies, ¿vale? Los de zombies son prácticamente igual, pero con diferente color. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos por aquí la víbora dorada, que, hombre, no queda mal en rojo. O sea, es bonita, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho el tono que le han puesto al arma. Es el oro, pero de color rojo. Y la verdad es que es bastante bonito. O sea, me gusta como queda, sinceramente. Luego tenemos el diamante, que se parece más al diamante que estaba ya en el Cold War, que es un poco más amarillo y tiene piezas como de color rosa y tal. Es bastante parecido al anterior, pero como veis no es tan tan blanco. Y por último tenemos el hetero oscuro, que lo han llamado así y realmente es este camuflaje. Es lo que parece, ¿vale? Que van a meter. O sea, este sí que, la verdad, que para ser de zombies no sé si lo van a cambiar porque se filtró hace tiempo que iban a poner como la materia oscura, pero de color rojo. Y en principio es este el que está puesto. No sé si lo cambiará en un futuro, pero de momento el que está puesto es este, que es como una especie de tigre de color verde en movimiento. No sé, tampoco es que me convenza demasiado, la verdad. No sé qué ponéis en los comentarios de la materia oscura. Para mí un poco de excepción, sinceramente. Pero veremos si lo cambian o hacen algo al respecto, ¿no? Con el camuflaje. De hecho, lo podemos ver aquí un poquito más en grande. Pero, meh, tampoco es que sea demasiado top, ¿no? Y luego, como os digo, hablando un poquito del MP40, que no sé si subí al nivel 8, así que podemos ver algún camuflaje más, si no me equivoco. Tenemos los primeros, que son estos, ¿vale? Que son los típicos camuflajes feos de toda la vida. O sea, estos son de relleno. Estos son los que tienes que desbloquear siempre para poder sacar el oro, ¿no? Y por aquí tenéis alguno más. Más no puedo ver porque no tengo más subida el arma. La he subido en una partida solo y ahí está, ¿no? Y luego, pues, como os digo, por ver un poquito lo demás, aquí tenemos desafíos del arma. Como veis, aquí podéis conseguir experiencia con los desafíos y son los camuflajes, básicamente, que tenéis que hacer. Aquí te pone el oro para desbloquearlo. Son los camuflajes, es lo mismo exactamente que los camuflajes. Y luego, pues, yendo un poquito más al tema del pase de batalla y todo eso. Bueno, operadores, os podéis ver por aquí. El menú es muy parecido al del Cold War y al del Warzone. Para elegir el operador que queráis, que tienen cinemáticas individuales cada uno. Bastante guays algunas, ¿eh? Como veis. Voy a poner esta de ejemplo para que la veáis. Está currado. Mucho más currado que en el Cold War y el Modern Warfare, los operadores. La cinemática y tal. ¡Boom! Es profesora. Bueno. Está guay. Venga tú al ejército. En cuanto la guerra termine, volverá. Sí, sí. O eso dijeron. Hasta luego. F en el chat, señores. Bueno, pues ahí está la introducción de esa operadora, ¿no? Luego tenemos el pase de batalla, que actualmente está el de Modern Warfare. Como estoy con otra cuenta que me ha dejado Activision, pues, para probar el juego, no puedo ver, como os digo, nada. Como veis, todavía está con el Cold War y Warzone. Pero, por supuesto, están las armas que están ahora mismo en el pase de batalla del Vanguard también. Así que, nada, aquí tienes el pase de batalla, que es exactamente el mismo. Y cuando comience la temporada 1, pues pondrán otro pase de batalla, ¿no? Luego tenemos en desafíos, ¿vale? Diferentes categorías. Lo típico, ¿vale? Esta vez han puesto fotitos. Y aquí te ponen las recompensas que tienes, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hay tarjetas de visita. Por ejemplo, también, a ver, queda en esta. Otra tarjeta de visita. Aquí tenemos otra, ¿no? Son tarjetas de visita todo, ¿no? Por lo que parece. De esta categoría, por lo menos, sí. Y nada, hay diferentes categorías de desafíos, ¿no? Y luego tenemos en barracones. Progreso. Aquí tenéis los desbloqueos que hay. Todo lo que vas desbloqueando en cada nivel. Aunque lo puedes ir mirando en la creación de clase. Está bastante bien organizado. Prestigio, que no puedo darle. Esto todo es confidencial. Seguramente, bueno, aquí pone clan. Así que va a haber algo con los clanes. Seguramente será una tienda de prestigio alguna de estas. Pero hay varias. Así que, a ver qué sacan de ahí. Esto es para cambiar tarjeta de visita y todo eso. Lo típico, ¿vale? El emblema y tal. Lo típico. Luego, historial de combate. Como veis, la partida que he hecho ha sido de locos. O sea, me he hecho una proporción de prácticamente 9. Recomiendo que la veáis. Medallas. Luego no he conseguido nada. Pero bueno, aquí podéis ver un poquito el historial de combate. Y nada. Y luego en la tienda, pues, lo típico. Hay un pack que es con la Garan. Que seguramente cuando salga el juego pondrán más, por supuesto. Esto es un poco de apaño. Pero es todo, chavales. Sobre todo lo más importante es el tema de los camuflajes, ¿no? Que da un poquito de excepción. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. No quiero enrollarme mucho más. Recordad que tendréis luego más vídeos de Vanguard. Y dejad un pedazo de like para apoyar el contenido que estoy subiendo. Porque la verdad creo que está siendo bastante top. O sea, en general me está gustando. Quizás esto es lo que más me ha decepcionado del Vanguard. El tema de los camuflajes. Veremos si los cambian, como os digo. Pero dejad un pedazo de like para seguir teniendo más vídeos de Vanguard. Y apoyar el contenido. Si no me gusta, favoritos, que sepan a la más gente. Nos vemos. Adiós.